¿Qué más tiene que pasar para que usted rectifique? Convendría que ustedes aclararan exactamente qué significa rectificar para el Partido Popular. Pedirá el gobierno que explore las vías para baisear los impostos que gravan a electricidad y o gas. No nos conformamos con medidas cosméticas ni con vaciar las arcas públicas para algo que probablemente será insuficiente. ¿Qué más tiene que pasar para que usted rectifique? Y quiero anunciarles hoy que en el Consejo de Ministros del próximo sábado vamos a rebajar el IVA de la Luz del 10% al 5%. Bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia. Con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque nosotros, amigos, solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Hemos visto a Pedro Sánchez, su capacidad de cambiar, de adaptarse, su capacidad de llegar a acuerdos con uno, de ponerse de rodillas ante Biden, mientras tiene acuerdos con los países bolivarianos. Lo cierto es que el circo que está creando este señor tiene los días contados. Mientras el circo sigue funcionando, Pedro Sánchez está arrasando las arcas públicas de un país llamado España. Esas arcas que cada día tiritan más ante la presencia de socialistas y comunistas. Lo hemos visto, 50 millones de euros para que Pedro Sánchez pueda juntarse con el señor Biden. Para que Pedro Sánchez deje en ridículo a un país llamado España. ¿Qué pinta Pedro Sánchez en esa cumbre de la OTAN? Pues ya le decimos, ¿ha conseguido algo? Absolutamente nada, porque lo único, lo único que tenía que haber pedido era que la OTAN fuera el paraguas de Ceuta y Melilla también, no lo ha conseguido. Nos han hecho una ampliación de la base de ROTAC que no necesitamos. Y aparte nos van a vender unas armas que no vamos a usar. Y todo esto para que Sánchez, amigos, saliera en todos los medios de comunicación, se diera un baño de masas, pero además de ser el paragfantas de esta cumbre de la OTAN, amigos, parece más bien esta cumbre de la OTAN como la cena de los idiotas, donde nosotros pagamos y encima cedemos todo para estar en un club que no nos quiere. Hoy vamos a ver también muchísimas cosas, vamos a hablar de esa noticia que habla a las claras de que varios presidentes autonómicos del Partido Socialista tienen cuentas en paraísos fiscales. Atención, que esto lo denuncia el juez presidencia, que al parecer prácticamente todos los presidentes del Partido Socialista que están gobernando ahora mismo en comunidades autónomas tienen cuentas en paraísos fiscales. Esto es un escándalo, si es cierto, eso siempre lo ponemos entre comillas. Y hablaremos, amigos, del verdadero chantaje. Ya sabemos por qué Sánchez cedió en el Sáhara y Sánchez está cediendo ante los Estados Unidos y Sánchez está provocando un conflicto con Argelia para comprar el gas americano en vez del gas argelino. Lo vamos a ver hoy en un auténtico programón. En un programón, amigos, que como siempre decimos, en el mundo arrojo empieza la rebelión con los mejores. Y los mejores son don Roberto Centeno, que va a estar en el programa de hoy. Y también con nosotros, Javier Villacorta, director del Diestro. Cómo no, una semana más. José Antonio Vera, que estará en el plató del Mundo Arrojo junto a Graciano Palomo, que va a hablar de su libro Siete días de furia y puñales. Y desde los Estados Unidos de América estará, como siempre, nuestra querida Maybor Petit para hablarnos de lo que está pasando. Atención del golpe de Estado que están preparando los bolivarianos en Ecuador. Atención, nuestro país, hermano, está al borde del colapso gracias a los movimientos indigenistas dirigidos por Correa que pone contra las cuerdas la libertad en el país, hermano. Y también vamos a hablar de esa sentencia en contra del aborto de los Estados Unidos. Muy importante porque esto es un golpe al globalismo de dimensiones estatoféricas. Recordarles dónde nos pueden ver la TTT de Madrid y la TTT de Valencia en redes sociales, en YouTube, en Distrito TV. Desde aquí dar un beso muy grande a nuestra querida Mari Carmen que ha tenido una operación, una operación que esperemos pronto, pronto esté recuperada. Un beso, Mari Carmen, y te deseamos lo mejor desde Distrito Televisión y también todos los hermanos de la resistencia. Recordaros que tenemos nuestro canal patriótico www.patreon.com.br donde ustedes pueden tener contenidos especiales de la cadena y además exclusivas que le llegarán antes que nadie. También pueden mandar sus mensajes al teléfono de WhatsApp al 669728673 y si quieren información extra de la cadena, pues manden el texto quiero información al mismo teléfono al 669728673. Y recordarles a todos los amigos de la resistencia, a todos los camaradas de la resistencia que ya no hay excusa para ver Distrito TV. Estamos a nivel mundial. Recuerden, ustedes se bajan la aplicación. Si tienen un teléfono inteligente, smartphone, se van a la tienda, ponen Distrito TV y se bajan la aplicación, tanto para iPhone como para Android. Si tienen una tablet, exactamente igual. Si tienen un Smart TV, pues igual. Se van a la tienda y se bajan la aplicación. Estamos en Google TV, en Android TV, en LG y en Samsung. Prácticamente en todos los televisores de nueva generación. También, amigos, para los que no tienen un teléfono inteligente, pues pueden comprar un 5TV Stip tanto de Google Chromecast como de Amazon como de Xiaomi. Y para todos los amigos de Estados Unidos, como siempre, les recomendamos la plataforma Roku que al parecer, amigos, está teniendo un éxito sin precedentes todas las descargas que hemos tenido. Y vamos a empezar, vamos a empezar porque se lo hemos adelantado un poco en el programa, el bofetón. El bofetón recibido por Sánchez después de haber hecho el canelo en la cumbre de la OTA. ¿Para qué nos ha servido la cumbre de la OTA? Además, para que Sánchez y Begoña rompieran el protocolo, además para ver a Biden como le metía la mano entre la cintura a la mujer del presidente del gobierno y de por fin ver esa foto que Biden no quería tener, pues no ha servido para nada. ¿Por qué? Porque lógicamente Sánchez aspira a un perdón efímero entre los Estados Unidos de América. Y claro, Sánchez, ¿saben quién es el presidente de la sombra de España? Es un señor llamado José Luis Rodríguez Zapatero. Es un señor que dirige un tal grupo de Puebla. Y ese grupo de Puebla quiere instalar una unión de repúblicas soviéticas, pero en América del Sur. Pedro Sánchez es un señor que está gobernando con un partido franquicia del señor Maduro de Venezuela. Ese estado, ese narcoestado. Pedro Sánchez ha pactado con terroristas, con golpistas. ¿Ustedes se creen que el señor Biden, bueno, tiene que guardar las formas porque la cumbre se celebra aquí en España? Por cierto, una cumbre que ya se acordó con Mariano Rajoy, pero Sánchez lo único que ha hecho es arrastrarse como un gusano. ¿Hemos conseguido algo de la OTAN? Aparte de que nos amplíen la base naval de la Rota, que no teníamos necesidad de que no la ampliaras. Aparte de que nos van a vender armas que nunca usaremos. Aparte de que vamos a pagar el gas muchísimo más caro. Aparte de que el señor Biden nos ha puesto un grupo de inmigrantes centroamericanos que no podemos absorber. Aparte de comprar muchas rodilleras para el próximo encuentro con Rabat. Aparte de todo eso, señor Sánchez, ¿qué hemos conseguido de la OTAN? Porque el jefe de la OTAN ha dicho claramente, Ceuta y Melilla no están bajo el paraguas de la OTAN. Sigue el mismo estatus antes de la cumbre. Y esa es la realidad. Pero esto era como, ¿se acuerdan de la película de Paco Martínez Soria cuando llega el señor del campo a la gran ciudad? Así se sentía. Tan feliz de ser ese conocido. Para hacerse todas esas fotos. Perdemos en todas con este tipo. Pero perdemos en todas porque todo el mundo sabe, amigos, que Sánchez es un pagafantas. Es el que paga todas las copas, el que ha pagado toda la fiesta. Ha pagado toda la fiesta para no conseguir absolutamente nada. Y esa es la realidad. Y escuchaban ustedes a Montero y le preguntaban, oiga, la inflación, que ya tiene los dígitos la inflación, señora Montero. ¿Qué vamos a hacer? Que los precios están desorbitados. No, no, no. Lo importante es lo que haga el pagafantas en la cumbre de la OTAN. Esto ya, por favor, es un insulto constante a la inteligencia. Luego veíamos a la Irene Montero hablando de que las mujeres contaminan menos y que el efecto invernadero y el cambio climático es culpa de los hombres. Y que se cogía un falcón para ir a los Estados Unidos de América. El circo de Pirolo con todos sus payasos funcionando a la vez, amigos. Esto es un circo de cuatro pistas y los vamos viendo. Vemos a los payasos de Podemos, a Chenique, a Irene Montero, a la Abelarra, a Doña Rogelia, por un lado, a la Calviño, que no da ni una, a la Montero, a la otra Montero, a la del PSOE, que es un auténtico desastre. Entonces, en definitiva, amigos, ¿a qué se enfrenta España? Ya llegan las noticias, hasta el señor Fijo está asustado porque la crisis económica que está viniendo a España en estos instantes, que ya tenemos en estos momentos, es muchísimo peor que la que vino con Zapatero. Es que este tiparraco, lo único que va a hacer, lo único que va a hacer, es dejarle un país arruinado a la derecha. Y cuando la derecha tenga que hacer las reformas que tenga que hacer, que no sé si podrá hacerlas y sacarnos de esta, aquí va a haber una revolución en las calles. Todos esos que están calladitos ante la subida del precio del gas, de la gasolina, de los alimentos, todos esos que se manifestaban en el 11, en el 15M, que ahora están bien callados porque están bien, ¿eh?, pañaguas con el pienso concreto para que engorden, empezarán a rumiar y a moverse por las calles. Y esa es la realidad, que esta gente, esta gente ni come ni deja comer. Cada vez que gobierna arruina el país, amigos. Eso sí, Sánchez tonto no es, porque estamos viendo cómo está controlando el CNI. Ya ha cambiado a la que estaba por otra que sea más afín al Partido Socialista. Vemos cómo controla el CIS, las encuestas. Hombre, el señor Tezanos es un monstruo haciendo encuestas, no cierta ninguna, pero en todas pone como el jefe supremo maravilloso Pedro Sánchez. Ahora, el INE. El INE ha tenido que dimitir el presidente del INE, el director del INE. ¿Y por qué ha tenido que dimitir? Porque a Sánchez no le gustan las estadísticas que da el INE. Claro, ¿qué es lo que va a hacer? Está haciendo una pulga y lo próximo que va a hacer, ¿qué es? Entonces, pues si tenemos un 10%, no me gusta el 10% de inflación, porque se lo bajan al 5%, ya está. Pues eso lo hacen en Hispanoamérica los dictadores bananeros. Tenemos también, ¿cómo no?, a la Fiscal General de Estado, que está puesta de aquella forma, una secretaria, una comisaria política del Partido Socialista, que por cierto, ¿dónde está Lola Delgado, amigos? Por cierto, ¿dónde está Lola Delgado? Que últimamente no sale. Pero, aparte de eso, quiere controlar también el Tribunal Constitucional, cambiando las leyes a su antojo para meter a dos tipos afines a él y para cambiar a otros dos que no sean afines a él. Y de esa forma, controlar el Tribunal Constitucional. ¿Qué es lo que quiere hacer con el Tribunal Constitucional? Pues al parecer, hay una jugosa propuesta, tanto de Esquerra Republicana, como de Podemos, como de Bildu, que es la legalización de Vox. Ojo, que Sánchez es malo, pero no es tonto. Y sabe que controlando el CIS, controlando el Tribunal Constitucional, la Fiscalía General del Estado, controlando Indra, por cierto, que es el que hace recuento de votos, este hombre tiene en sus manos un poder institucional que nadie ha tenido, con muy pocos escaños. Y esto puede ser un golpe o una salida hacia adelante. Muchos dicen que va a dejar el gobierno para irse a la OTAN o a Europa, pero yo creo que Sánchez va a ir hasta las últimas consecuencias en su golpe, en su golpe a la libertad y a las instituciones del Estado español. Y quien no lo quiera ver, es porque está ciego, ciego de ignorancia, y no quiere ver que Sánchez, amigos, es un killer que va a por todas. Y recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y vamos a continuar, vamos a continuar, porque son muchísimas las cosas que tenemos que contar en este programón del Mundo al Rojo, amigos, más rojo que nunca. Y antes de seguir, vamos a conectar con nuestro querido profesor Don Roberto Centeno. Buenas noches, profesor, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, muy bien. Don Roberto, ¿dispuesto a darlo todo hoy en el Mundo al Rojo? Lo que haga falta, ya sabe que me tiene a su disposición. Pues vamos a ello, le voy a empezar a poner, se lo voy a poner como a Fernando VII, ¿eh? Miren lo que dice la siguiente noticia. La inflación desbocada supera el 10% en junio y la subyacente alcanza el 5,5%. Don Roberto, ¿qué significa esto para que la gente que nos está viendo, cómo les afecta directamente a ellos tanto la inflación del 10% como la inflación subyacente? Explícanos todo usted esto. Vamos a ver, la inflación subyacente es la inflación descontando el petróleo, es decir, los productos petrolíferos y los alimentos frescos. Y, de alguna manera, económicamente hablando, viene a indicar el futuro de la inflación, que va a seguir siendo muy elevado. Fíjese si va a seguir siendo elevado, que esta mentirosa con patas de la vicepresidenta económica, que había dicho en el mes de mayo, que cuando la inflación estaba en el 8,2, que habíamos llegado al pico y ya no íbamos a subir más, y hemos subido al 8,7 y luego al 10,2, ha dicho, dijo el jueves por la mañana, que como ella ya había dicho, la inflación va a seguir subiendo en los próximos meses. Es decir, igual que Sánchez. Es decir, donde digo, digo, donde digo blanco, digo negro y me quedo más ancho que largo. Pero vamos, a lo que iba, la inflación va a seguir subiendo en los próximos meses. Si no me creen a mí, crean ustedes a esta mentirosa con patas que es la ministra Calviño. El problema mayor, bueno, el problema mayor lo tienen todas las personas, porque la cesta de la compra ha subido una barbaridad. Pero no el 10,2% que dice el INE, que ahora se rasgan las vestiduras diciendo que le van a quitar la independencia. No, hombre, no. La independencia lo agitó ella Zapatero hace ya muchos años. Y desde entonces venís mintiendo por las cifras de PIB, de paro y de todo lo que se cuadre. Ahora lo que pasa es que no es suficiente y quieren más. Por tanto, el 10,2% es la cifra oficial. La cifra real está por encima del 15. ¿Y eso qué supone para la gente del común? Pues que todo el carro de la compra, para entenderlo, le está subiendo a usted un 15%. Su empobrecimiento es, por algo es España, las familias españolas se han empobrecido cuatro veces más que la media de la Unión Europea. Y luego hay un, esto para todo el mundo. Y hay un colectivo significativo que son los que tienen casas hipotecadas, bueno, que tienen hipotecas para haber comprado una casa. Esto va a llevar, está llevando ya a una subida de tipos de interés y de aquí a fin de año van a estar, fin de año, primero del año que viene. Van a estar pagando por una hipoteca media que vienen a ser 85.000 euros, van a tener que pagar 4.000 euros más al año. Lo cual es un golpe verdaderamente, verdaderamente devastador para las familias. Don Roberto, usted acaba de hablar de golpe. Y yo quiero lanzarle la siguiente pregunta y a continuación leerle la siguiente noticia. Porque Pedro Sánchez está totalmente lanzado hacia un golpe institucional. Vemos, por ejemplo, cómo ha controlado el CNI, vemos cómo controla el CIS y ahora vemos ese asalto al INE, a Indra y también ese asalto al Tribunal Constitucional. Vamos a ver la siguiente noticia que nos lo cuenta. Dice, el afán controlador de Sánchez del CNI a los jueces pasando por Indra y el INE. El pasado resultó crucial en la estrategia del Sánchez que colocó a Esperanza Casteleiro en el puesto de Esteban, en el caso del CNI. Y tal como informó en su momento del debate, la nueva directora recibió una orden clara. Acabar con todas las escuchas y la vigilancia a los líderes independentistas. Respecto al INE, las intenciones del Ejecutivo podrán incidir en la independencia del INE, que cumple tareas tan fundamentales como realizar el censo electoral, elaborar estadísticas sobre asuntos tan relevantes como el PIB, la balanza comercial o el paro. En el caso del CIS, solo voy a leer una frase del señor Tezanos. No se me ocurre nada que Sánchez haya hecho mal. Así se expresó el director del Centro de Investigaciones Sociológicas, Félix Tezanos, en una entrevista concedida este fin de semana al diario El Mundo. A Indra, ya son seis los consejeros independientes que han dimitido en apenas una semana del Consejo de Administración, de la Tecnológica, por su desacuerdo con el cese y no reelección de cinco vocales de este órgano de gobierno, acordado el pasado jueves por la Junta de Accionistas. El Consejo de Indra, que contaba hasta ahora con 13 miembros, ocho independientes, queda formado ahora por nueve miembros. También ha planteado dudas en la Comisión Nacional de Mercado de Valores. Su presidente calificó como un llamativo y preocupante el cese de los consejeros y ha pedido información a la compañía. Y ya por último, el control del Consejo General Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. La última maniobra del gobierno en materia de justicia pasa por retocar una norma modificada por el propio Ejecutivo. Hace apenas unos meses, y así controlar el Tribunal Constitucional, Sánchez y su equipo decidieron maniatar al Consejo General del Poder Judicial, que llevaba en funciones desde el año 2018. Lo hizo prohibiendo al órgano judicial que renovase los cargos en los tribunales mientras no fuese renovado. Sin embargo, y tras el bloqueo de las negociaciones con el Partido Popular, que permitirían desengrasar este entuerto, el gobierno ha decidido que habrá una excepción. El Consejo General del Poder Judicial podrá renovar dos de los magistrados del Tribunal Constitucional. Don Roberto, esto vuela directamente a golpe de Estado desde el propio Estado. Y hay que decir a la gente que esto no es broma, porque lo hemos visto en países, por ejemplo, como Venezuela. El señor Chávez ganó las elecciones de forma legítima y luego fue destruyendo el Estado. Por ejemplo, el señor que está en Nicaragua ha hecho más o menos lo mismo. El que está ahora en Colombia pretenderá hacer lo mismo y el de Chile exactamente lo mismo. Esta gente tiene una hoja de ruta muy clara. ¿Cree usted que después de la debacle en Andalucía Sánchez va directo a ese golpe? Vamos a ver, total y absolutamente. Eso lo tienen que tener ustedes muy claro. Sánchez, después de la derrota de Andalucía, donde Indra, a pesar de que todavía no la controlaban, ahora ya la controlan, a pesar de que no la controlaban, manipuló totalmente los votos por correo. Todos los votos por correo de Andalucía, como ocurrió en Castilla y León y como ocurrió en Madrid, fueron para el PSOE y eso lo hizo Indra, pero no fue suficiente. Entonces, él lo que se ha dado cuenta de que esta manipulación parcial de los votos que podía hacer Indra no le sirve para mantener al poder, porque lo ha perdido en tres ocasiones, en muy poco tiempo. Bien, entonces ha decidido tirar por la calle en medio e ir adelante con el plan que ya tenía, que es exactamente el mismo plan que Hugo Chávez, con el que Hugo Chávez implantó la tiranía en Venezuela. Hay dos elementos esenciales. Has mencionado el INE, pero no vamos a entrar en ello, porque los dos elementos esenciales son Indra y el Tribunal Constitucional. ¿Qué pasa con Indra? Indra es una empresa multinacional, tecnológica, que tiene todo el control del voto, todo el software del voto. Esta empresa ha estado trabajando, como digo, para el Partido Socialista desde hace ya tiempo, cuando todavía no la controlaban del todo. Calcúlense qué es lo que han hecho. Bueno, lo que han hecho es una ilegalidad inaudita, porque tres empresas, la SEPI, que es del Estado, Amper, que es la que controla Prisa, la controla un armenio, que ha perdido ya 300 millones de euros en Prisa, y el dinero no es suyo, el dinero es de los armenios, no es de él, personalmente. Y otra empresa vasca, ligada al PNV, el siempre traidor PNV, porque el PNV siempre ha traicionado a los gobiernos de España, al de la República y a todos los demás. Bien, estas tres empresas, entre las tres, sumaban más de capital, suman más de un 30%, y han cogido, por las buenas y por las bravas, y han hecho una cosa que es de cárcel, que han cambiado a todos los consejeros, y se han hecho con el poder, que no les eran afines, y se han hecho con el poder total en Indra. Para esto, la ley prevé que tenían que haber hecho una OPA, porque tienen más del 30% entre las dos, y no podían hacer esto. En cualquier otro país civilizado, los directivos de la SEPI, los directivos de Amber, y los directivos de esta empresa del PNV, hubieran ido directamente a la cárcel. Bien, en el momento actual, Sánchez controla ya a Indra, no como decía la inclita Cuca, ayer, a mediados de semana, que decía, Bueno, ¿qué han intentado hacerse con Indra? Hombre, Cuca, por Dios, es que no te leen los periódicos. Se han hecho ya con Indra, que no te enteras. No es que se vayan a hacer, es que se han hecho. Es suya, al 100%. Bien, esto les permite controlar los votos, de momento, los votos por correo, pero esto es necesario, pero no es suficiente. ¿Para ello qué necesitan? Necesitan el Tribunal Constitucional, y es lo siguiente. Con el Tribunal Constitucional, si el PP se lo permite, que se lo va a permitir, porque están demostrando ser la derecha cobarde, una vez más, van a hacer dos cosas. Una, ya lo has señalado tú, que es ilegalizar a Vox, lo cual tiene guasa, que una banda terrorista, una banda de asesinos, y una banda de sicarios de Maduro, decida que hay que ilegalizar a Vox, y lo diga el Tribunal Constitucional. Bueno, los de Vox ya son mayorcitos, y ya sabrán lo que tienen que hacer. Pero lo más importante, en relación al golpe de Estado, es que van a cambiar el sistema electoral. Es decir, van a decirles a ustedes, miren, el sistema electoral que tenemos en España, con papeletas en las urnas, es un sistema del siglo XIX. Y estamos ya en el siglo XXI, y nosotros, que somos gente muy moderna, gente progresista, se llaman a sí mismos progresistas, estos canallas, vamos a cambiarlo por un sistema informático, por un sistema digital. Y entonces, van a cambiar el sistema de las papeletas, que Indra no lo puede controlar más que parcialmente, y no ha sido suficiente, como hemos visto en Andalucía, como hemos visto en Castilla y León, y como vimos en Madrid. Entonces, lo vamos a hacer por un sistema electrónico. Y con el sistema electrónico, entonces, Indra hace lo que le da la santísima gana. Es decir, le puede dar el 99% de los votos al PSOE, y se quedan más anchos que largo. Indra, además, tiene experiencia en este tipo de cosas. Indra ha manipulado las elecciones en Nicaragua. Ha manipulado las elecciones en Colombia. Ha manipulado las elecciones en Chile. Ha manipulado las elecciones también en Estados Unidos, donde le dieron el poder a Biden cuando las había ganado Trump. Bueno, esto fue Indra. Es decir, lo que él necesita para el golpe de Estado es el control de Indra, que ya lo tiene, que ya lo tiene, Cuca, a ver si te enteras. No van a intentarlo, ya lo tiene. Y el Tribunal Constitucional, que están en ello. Y dice, Cuca Gamarra, porque esto da idea, que piensa la oposición, y dice, esta situación que tiene Sánchez es una situación de desesperación, de fin de ciclo, de que están acabados y agotados. Cuca, la verdad es que no te enteras de nada. Eres más tierna que Tía de la Madre, por no decir una cosa peor. No están agotados. No están en fin de ciclo. Se están fortificando. Que no os enteráis en Génova. Se están fortificando para que no volváis a ganar las elecciones en la vida. Y vosotros, vamos, en tu nombre, que es la portavoz, dice, no, esto es que están ya arruinados y ya están desesperados y no saben qué hacer. ¿Cómo que no saben qué hacer? Han controlado a Indra y van a controlar al Constitucional. Y las próximas elecciones, una vez que hayan cambiado el sistema electoral de las papeletas, que Indra solo puede controlar parcialmente, van a ir a un sistema moderno, como ellos, electrónico, y eso lo controlan absolutamente, porque eso ya no lo puede controlar. Es un golpe de Estado en toda regla. A ver si os enteráis en la calle Génova. O están dando un golpe de Estado en toda regla. Don Roberto Centeno, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo y cuídese usted mucho. Vale, muchas gracias. Adiós. Pues preocupantes las palabras que os ha comentado don Roberto, desde su punto de vista, lógicamente, se está viendo o se está preparando un golpe de Estado en toda regla. Lo cierto es que Sánchez va fagocitando todas las instituciones del Estado. Fiscalía General, Consejo General del Poder Judicial, ahí lo tiene apretado, con el condicionamiento de la ley, se ha querido controlar el Tribunal Constitucional, el CIS, las encuestas, directamente ha controlado el CNI poniendo a su gente. Y eso, amigos, no sé, se lo dejamos ahí. Es exactamente lo mismo que hizo Hugo Chávez en Venezuela, exactamente lo mismo que hizo Hugo Chávez en Venezuela. Por lo tanto, cuando ves a tu vecino que pasa estas cosas, pues preocúpate y ponte en alerta, ¿no? Porque yo, lógicamente, veo las intenciones de esta gente y esta gente no veo que vayan a dejar el poder así como sí. Lo vamos repitiendo hace mucho tiempo. Este gobierno ha pasado todas las líneas rojas. No es un gobierno que respete las libertades y la democracia. Es un gobierno que se asemeja a estos gobiernos bolivarianos y bananeros. Por lo tanto, simplemente es echar la vista a Hispanoamérica, lo que ha pasado con nuestros hermanos, y verán que está pasando lo mismo aquí en España. Y que no se crean que está ya todo hecho con Sánchez, porque Sánchez hizo su manual de resistencia y va a utilizarlo hasta las últimas consecuencias. Aunque algunos hablan de que se va a Europa o que se va a la OTAN. Pero, mientras tanto, Sánchez está aquí. Y si controla Indra y si las elecciones se hacen con las famosas maquinitas como se hacían en Venezuela, como se hacían en Estados Unidos, amigos, estamos acabados. Estamos acabados porque los indicios de cucherazo pueden ser muy altos. Vamos a continuar, porque atención a esta noticia del expediente Royuela. En este caso, saca a la luz un listado de presidentes autonómicos que presuntamente tienen cientos de miles de euros en paraísos fiscales. El señor Royuela saca una lista de presidentes autonómicos que, como dice la noticia, tienen una auténtica millonada en paraísos fiscales. ¿Por qué? Ellos sabrán. De ser cierto, lo denunciado por Royuela, la lista que ha salido a la luz es la siguiente. Estaban hablando del presidente de Asturias, Adrián Balbón Rodríguez, que tiene 1.300.000 euros. La presidente de Navarra, María Victoria Chivite de Namascúes, 600.000 euros. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres Pérez, 1.200.000 euros. La presidente de La Rioja, Concepción Andreu Rodríguez, 800.000 euros. La presidente de Baleares, Francesca Almercóz Socias, 600.000. Y el de Aragón, Francisco Javier Lambán Montañés, 1.200.000 euros. Amigos, esto lo han denunciado públicamente un señor en un canal de YouTube, según las informaciones que tiene. Si estos presidentes tienen este dinero en paraísos fiscales, tendrán explicaciones o dar explicaciones de dónde ha salido ese dinero. Porque si no, la opinión pública pensará mal. Y qué raro que sean todos los presidentes, todos los presidentes del Partido Socialista que les hayan encontrado con paraísos fiscales. O presuntamente les hayan encontrado con paraísos fiscales. No sé si tenemos al otro lado de Sky al señor Javier Villacorta. Buenas noches, don Javier, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches, Carlos Ángel. Bien, bien, bien. Hemos hablado de que hay paraísos fiscales que tenían dinero ministro del señor Sánchez, antiguos presidentes del gobierno como el señor Zapatero, jueces del Tribunal Supremo. Y ahora vemos que los políticos de medio pelo, menos importante, también están metidos de alguna forma, según esta información siempre, que lógicamente hay que poner en cuarentena, presidentes del Partido Socialista que tienen grandes cantidades de dinero en paraísos fiscales, según el señor Royuela. Señor Villacorta, ¿hasta qué punto puede estar podrida nuestra clase política, judicial y mediática? Porque también salió una lista de periodistas que estaban comprados por la mafia. Pues bueno, de ser cierto todo esto hasta un punto bastante insoportable, porque ya lo que está saliendo a la luz no está siendo judicializado. Y entonces ya te da que pensar, porque lo normal es que si cualquiera de nosotros saliera en esa lista, si tú tienes un cargo público, político, presidente de comunidad autónoma o el que sea, y sales en esa lista y realmente no tienes ese dinero, pues lo más normal es que presentes una denuncia. Denuncies y si no lo tienes estarás abierto a una investigación, porque bueno, pues no lo tienes, ya está. Pero aquí lo que está claro es que algo hay, o algo hay, o no sé, o se pretende silenciar todo ignorándolo. Y yo creo que no es así, porque cada vez están muy equivocados, porque esto cada vez está siendo más público, cada vez es mayor el número de personas, de españoles, que lo van conociendo, y yo creo que se va imponiendo una investigación sobre ello. Bueno, señor don Javier, es que esta noticia es un auténtico escándalo, si esto es verdad, pero la siguiente noticia todavía es más escandalosa, porque está poniendo ya la lupa hacia el Congreso de los Diputados, y atención que ACODAD, la asociación que preside el señor Presencia, habla que el 80% de los diputados tienen dineros en paraísos fiscales, según esta noticia. Miren lo que dice, seria advertencia ACODAD a todos los diputados, a ver si no la ponen, y senadores de España, tras estudiar una relevante información que obra en su poder. Le podemos adelantar que esta información es sumamente grave, ya que Presencia nos ha contado que aproximadamente un 80% de los diputados tendrían cuentas en paraísos fiscales con importantes cantidades de dinero conseguido presuntamente de forma ilícita. Y pone como el principal partido que estaría metido con estas cuentas, uno de los principales partidos sería Esquerra Republicana. Señor Villacorta, estamos hablando que, no sé, es muy osado el señor Presencia es decir, que el 80% de los diputados tienen cuentas en paraísos fiscales y que además han conseguido ese dinero de forma ilícita. Yo la verdad que tengo relación con muchos diputados y no creo que sean unos delincuentes y que tengan cuentas en paraísos fiscales y sobre todo que sean corruptos, ¿no? Aquí no sería cuestión de hilar más fino y poner blanco sobre negro y detallar qué diputados son en vez de lanzar todo sobre nuestros políticos. Bueno, la conversación telefónica que mantuve yo con Presencia, que es de ahí de donde sale esa información, él tiene un adelanto de información, lo que no tiene es el detalle. Lo que le han adelantado de la información, o sea, la información que le han pasado es que es el 80% de los diputados y senadores. Es probable, Jesús Ángel, que tú la tengas con el 20% restante. Entonces, lo que viene a decirse es que aquí lo que impera es la investigación porque lo que sugiere Presencia es que haya, o lo que se sugiere, que a mí me parecería lo más normal, es que al final, como nos quedaríamos, es que si todo esto fuera cierto nos quedaremos sin diputados, nos quedaremos sin jueces, nos quedaremos sin nada. Entonces, que haya un borrón ni cuenta nueva y que haya una vuelta, que se dé la vuelta al sistema como si fuera un calcetín. Esta os sale de una conversación telefónica que tengo yo con Presencia, le pido autorización para publicarlo, porque me llama asustado, diciendo que se acaba de enterar de esto, que de momento la tiene ahí en la recámara a la espera de ir consiguiendo más información, pero que me pueda adelantar esos datos. Que sean ciertos o no sean ciertos, yo me rijo por lo que aquí nos cuentan, ¿sabes? Y bueno, me parece que la fuente, yo conozco las fuentes, en este caso, de donde hubiera partido existencial. Señor Villacorta, ¿no cree usted, bueno, a mí me han venido, digamos, diferentes fuentes, que lo que quiere el juez Presencia es un poco abrir el ventilador y echar porquería a todas las instituciones del Estado, de alguna forma, como diciendo, voy a morir matando? Bueno, eso es un concepto que pueden tener algunos sobre Fernando Presencia, yo a eso lo desconozco, porque no conozco a Fernando hasta ese punto, ni desde luego él me lo ha contado nunca, y he hablado en muchas ocasiones con él. Lo que está claro es que el sistema no funciona y que algo hay que hacer con el sistema, si te das cuenta, pues es juez y puede ser conocedor de todo lo que ha estado sucediendo o por dentro, o quizás no, porque de todas formas, ten en cuenta que Presencia, cuando llegó al juzgado de Talavera de la Reina y fue juez decano de ese juzgado, empezó a denunciar, estando todavía ejerciendo, empezó a denunciar presuntos delitos de corrupción cometidos presuntamente por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y La Mancha, perdón, y por un fiscal. Entonces, bueno, no es solo eso, Presencia cuando llegó al juzgado de Talavera de la Reina ya denunció corrupción de sus compañeros. Estando ejerciendo todavía. Vamos a seguir con el juez de presencia porque dice que continúa el escándalo. La siguiente noticia dice, Gadea es denunciado por no abstenerse en la causa abierta contra el juez de presencia. Es evidente que si el juez de presencia ha denunciado al juez de Gadea por prevaricación, no es normal que esté llevando ahora mismo el señor Gadea la causa de la denuncia que han puesto los magistrados del Supremo por injurias y calumnias contra el juez de presencia. Tendría que ser otro juez el que llevara este caso. Claro, si te das cuenta, de esto hablamos la semana pasada y no tiene demasiado sentido. Parece que es un caso, un asunto diseñado para no empezar nunca, porque en realidad lo más normal es que el propio juez hubiera sido quien se hubiera declarado incompetente para juzgar este asunto, porque es evidente, si presencia le tiene denunciado, pues lo más normal es que pida la recusación del juez. Lo más normal es que el asunto este que se plantea con este juez no tenga demasiado recorrido. Que después sea otro el que retome el asunto, que no tenga ninguna relación o no haya tenido ninguna relación con Fernando Presencia, pues ahí no lo podemos saber. Pero que sea precisamente en este, en el que ha recaído un asunto, pues resulta bastante sorprendente, la verdad. Y ya para terminar, seguimos con otro escándalo de jueces, porque hoy nos ha dejado títeres con cabeza. Hemos hablado de presidentes autonómicos que tienen supuestamente o presuntamente dinero en países fiscales, de prácticamente la totalidad del 80%, que va a ser una información de que los políticos del Congreso de Diputados también tienen dinero en países fiscales, y ahora nos sale también esta noticia que dice escándalo monumental entre los jueces progresistas, pillado con un millón quinientos mil euros en un paraíso fiscal Joaquín Vos, el magistrado considerado como la voz de los jueces por la democracia. Bueno, ha sido pillado... Jueces y juezas, recuerda, jueces y juezas. Ah, jueces y juezas, vale. Cuéntanos un poco de esta noticia, Javier, porque este señor sale mucho en televisión y, lógicamente, esta noticia le dañaría muchísimo su imagen, tanto desde el punto de vista profesional como de la opinión pública, si esto fuera verdad. Porque, si esto fuera verdad, la siguiente pregunta se iría... ¿Y de dónde ha salido ese dinero? Claro, efectivamente. Y, además, creo que, en este caso, acaba de publicar un libro que este juez, relacionado con la corrupción o la lucha contra la corrupción, lo cual sería chocante de ser la noticia cierta. Todo esto parte de una intervención que tuvo Fernando Presencia en cuatro, hace unas semanas, un par de semanas, e intervino después este juez y, bueno, pues dijo alguna cosa relativa a la información que había dado Fernando Presencia y se decidió investigar al juez. Y, bueno, presuntamente, pues esto es lo que el fruto de esa investigación habría dado con esto. Estamos hablando, además, de un juez muy televisivo, muy querido por el sector, digamos, progresista, no solo de la justicia, sino de la sociedad, dado que es un juez que sale mucho en televisión y nos encontraríamos con una sorpresa de ser esto cierto. La cuestión es, como siempre, que se investigue y que, de ser falso, pues bueno, pues que cada uno pague las consecuencias de... De todas formas, don Javier, como todo esto sea verdad, lógicamente el Estado español estaría podrido, sería una calamidad, pero si todo esto es mentira y no tiene consistencia jurídica ni pruebas que lo sostengan, sería un auténtico fraude por parte del señor Presencia, ¿no? Efectivamente, pero si te das cuenta, Jesús Ángel, estaríamos hablando de que para generar esta información sería más difícil que escribir un libro de... o que escribir un libro de Dostoyevsky, sería demasiado inventiva, porque sí que es... o sea, sí que sale la información de las personas o de jueces políticos y tal, que presuntamente tendrían dinero en países cristales, pero la de los que no lo tienen no sale, y es que los hay que no lo tienen. O sea, que te puedo decir que hay los menos, no lo tienen, y de esa persona no se dice absolutamente nada. Lo más fácil sería, si se quiere tirar por la calle en el medio, lo más fácil sería, si te das cuenta, para ampliar por todo. Y bueno, yo creo que ese no es el caso, el tema se está llevando con seriedad y con investigación, y lo que está claro es que, bueno, si todo esto es cierto, decías antes, que nos encontraríamos con un sistema absolutamente corrupto. Bueno, yo creo que se está poniendo en este asunto negro, con este asunto negro, sobre blanco, muchas sospechas que todos teníamos. Y esto nos está demostrando que nuestras sospechas venían por algo. España es un país en el que nunca, si te das cuenta, nunca ha habido, o casi nunca ha habido un juez acusado de corrupción, y hombre, no se entendía. Y es un país donde tenemos claro que tiene una gran corrupción política, porque la ha habido siempre. Y aquí lo que está saliendo es a la luz, no solo quiénes, sino con cuánto y dónde. Estamos viendo una evidencia que es tan fuerte, que nos resulta increíble, sumamente increíble de lo fuerte. Pues don Javier Villacorta, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo del Rojo. Un fuerte abrazo. Gracias a vosotros. Buenas noches. Buenas noches. Es evidente, amigos, España es el único país del mundo donde ningún juez ha sido condenado por corrupción. Bueno, ¿eso qué quiere decir? ¿Que todos los jueces españoles son impolutos y son personas que cumplen la ley y no son tentados por el sucio dinero? Eso se lo dejamos a ustedes. La corrupción existe en todos los países. No puede ser que aquí no haya ni un solo juez que haya sido condenado por corrupción. Entonces, la pregunta que nos hacemos todos es, a lo mejor, no se condena a ningún solo juez por corrupción, porque el mismo sistema está corrompido. Eso se lo dejamos a ustedes en el aire para que libremente ustedes empiecen. Mientras tanto, les voy a dar la siguiente recomendación. Si ustedes quieren tener unas vacaciones de lujo, unas vacaciones únicas, pues vayan a Hotel Las Dunas, Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol, en primera línea del mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes, desconectar del estrés y la monotonía del día al día, fines de semanas de relax, estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvencimiento y control del peso, elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar claramente a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel, el más exclusivo de toda la Costa del Sol, una auténtica joya, un auténtico paraíso, amigos, en la Costa del Sol. No se lo pueden perder de visitar el Hotel Las Dunas. Nos vamos a publicidad, pero no se marchen, porque vamos a hablar primero de la cumbre de la OTAN, lo que no se lo ha contado, y también de esa noticia que les voy dando un adelanto. Ya sabemos, amigos, ya sabemos quién chantajeó a Sánchez, para qué le chantajeó y cuáles son los resultados. Y atención, que ya se lo adelantamos la semana pasada, que la CIA tenía información de Sánchez, que Sánchez era el palomo cojo, que le tienen cogido por todos lados. ¿Por qué? Dese cuenta que su gobierno es un gobierno con bolivarianos. ¿Y qué es lo que hacen los bolivarianos? Pues traficar con drogas. ¿Y cuál es el primer paso de las drogas por España? ¿Por Europa? España. El 95% de la droga pasa por España. Por ahí van un poco los tiros y también van los tiros, amigos, del enfrentamiento y la guerra abierta que tiene España ahora con Argelia. Argelia. ¿Quién le ha dicho a Sánchez que provoque una guerra con Argelia cuando España no tenía ningún problema con Argelia y además era uno de sus principales proveedores de gas? Que de alguna u otra forma la guerra de Ucrania no nos afectaba porque el gas venía de Argelia. Pues todo esto, si lo quieren saber, después de la publicidad no se vayan porque nadie, nadie le va a contar lo que nosotros le contamos. Gracias. 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 Gracias.